¡Salemos! ¡Penal de Alianza! Apareció Rosales en el penal este sí, lo cambió por gol de Peñó a la izquierda del arquero Díaz, Díaz hacia la derecha, hacia el otro sector muy bien ejecutado, el penal por Rosales, el pollo Rosales le dice amigos del fútbol que en 23 y fracción le está ganando Alianza uno para Alianza Newbery